1, 2 y 3, 3 minutos, eso es mucho tiempo Mané con espacio al borde de Velaria No consigue apoderarse de la pelota Mané Está lejísimo para intentar eso Chamberlain, Salah ¡GOOOOOOOL! Sí señor, un gol de los que quita el equipo Pareja de goles, Paco y Ojito que es capaz de conseguir el tercero Ya sé que todavía el árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 3 ¡Gol del árbitro! ¡Gol del árbitro! Gracias.